Seguimos transmitiendo a través de la fanpage de FM Latina. Estamos exactamente en 25 de mayo Chacabuco, donde una moto roja que venía circulando con dos personas intentó pasar en rojo y el auto aparentemente no lo vio y lamentablemente sufrieron heridas de consideración. Vamos a ver si podemos hablar con el dueño del chofer del auto. Yo le toco y la miro y la miro y se da vuelta. Cuando la chica sale y viene pegada atrás del auto, me choca y me dice... Y el camión sabe por qué no lo agarra, porque el camión le pega el grito que iba a traer en la cama. Cuidado, el camión pega el volantazo para que la chica pasa y me agarra y me agarra a mí. Hola, ¿cómo te va? Nos contó que la moto pasó en rojo. Sí, sí, sí. Contame un poquitito, discúlpeme el señor. De FM Latina, contame por favor. La moto pasó en rojo, pasó un auto negro primero en rojo y la chica pasa atrás. Sale de atrás del camión, vi un camión grande parado y la chica sale de atrás del auto y yo salgo de atrás del camión y la chica me... cuando yo vengo, la chica me choca a mí con la moto. ¿Se encuentra de la... Se encuentra, yo salgo del semáforo, el semáforo me da salida a mí y yo salgo. En verde, claro. Y la chica pasa en rojo. ¿Cuántas chicas venían en la moto? Dos chicas. ¿Y no sabés cómo quedaron? No, están bien las chicas, se les muere la ambulancia por las dudas que... ¿Para hacer algún control? Para el control nada más, pero están bien. Están bien porque yo... Mira la distancia que hay de ahí a ahí, o sea, despacito. Claro. El auto despacito, cuando me da la habilitación del semáforo a mí, no es que vendía andando yo. ¿Estabas parado? Estaba parado y arranca el semáforo. Perfecto. Y adelante de la chica pasa un semáforo, un auto en rojo. Claro. ¿Y la chica se confió de atrás? La chica se confió de atrás y la chica de atrás le dice, cuidado, cuidado, el semáforo en rojo. Y ya es tarde, la chica se abatató. Y se chocó. La chica de atrás me dice a mí, no, tenés que traigarte tranquilo porque la chica se abatató, pasó y ya en rojo. Pasó mal. Claro. Bueno, lo importante que... ¿Vos también y vos también? ¿Estamos todo bien? ¿Estamos todo bien? ¿Está bien? ¿Las chapas se reparan? No, las chapas se reparan, no hay problema. El tema es que está bien. El tema es la imprudencia. Sí. Porque te hace pasar un mal rato. Claro, y el auto parado. O sea, ese es el tema. Bueno. Yo vengo con mi hijo, venimos los dos con cinturones de seguridad porque yo sé cómo cuando... Lamentablemente sé cómo conduce la gente acá. Claro. Todo esto, todos los días hay problemas. Todos los días la gente imprudente, pasa semáforo en rojo, las motos, los autos. O sea, no hay control. No hay control. Pero si yo vengo andando y el semáforo me habilita un poco más allá, me llevo por delante el auto que pasa en rojo primero. El auto que pasa en rojo. Bueno, gracias. Muy amable. No, no. Gracias a vos. Bueno, ahí le estábamos comentando, ampliamos la información. Esta chica, estas dos chicas que venían en esta moto roja, pasa un, adelante de ellas un vehículo en rojo. Ellas pasan también tratándole de ganar el semáforo que le da verde al muchacho de este auto que venía circulando de sur a norte. Y claro, las chicas no se percatan que había ya pasado, el semáforo había puesto la luz verde. Llega ahí cuando se produce este accidente de tránsito en la ciudad de Villa Mercedes. Estamos transmitiendo a través de la fanpage, estamos en 25 de mayo, Chacabuco, de la ciudad de Villa Mercedes, un accidente, un nuevo accidente de tránsito por imprudencia. Lamentablemente por haber querido pasar en rojo, pasó en rojo mejor dicho esta moto, que venían dos chicas y obviamente se los llevó la ambulancia de Sempro para hacer cualquier tipo de chequeo y para evitar cualquier tipo de inconveniente. Esto es lo que tenemos para mostrarles, estamos en 25 de mayo, Chacabuco, de la ciudad de Villa Mercedes. Nosotros nos despedimos hasta un nuevo momento donde encontramos más información directamente desde la ciudad de Villa Mercedes.